Cuando Dios hizo al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, allí formó la primera familia, la primera pareja. Le digo que nosotros, los humanos, nacemos solos y morimos solos, pero no significa que tenemos que vivir solos aquí en la tierra, sino que estamos hechos para compartir, para vivir en comunidad, nos gusta compartir con amigos, nos gusta disfrutar. Pero, ¿saben? Dios preparó como un vínculo especial en la relación de pareja, puso un vínculo especial en la relación de pareja. Entonces, cuando aprendemos a vivir ese vínculo creado por Dios, Dios creó la institución del matrimonio, o sea, una unión de pareja bendecida desde el cielo. Entonces, lo que esperamos es que venga del cielo la bendición para hacerlo. Y además, en la Biblia están las instrucciones de cómo vivir una pareja. Tendríamos que tomarnos decenas de estos mensajes o hacer un retiro completo de una mañana o de un día entero para hablar acerca de cómo vivir el matrimonio. Pero si me permite, en cuatro minutos le comparto secretos para que tu vida en pareja sea más bendecida. Número uno, el Señor nos enseña a vivir el amor en la pareja como un pacto, no como a ver qué tengo, a ver qué siento, sino decido amar a mi pareja. Decido amar a mi esposa, decido amar a mi cónyuge, decido amar a mi esposo. Entonces, estoy en una unidad de pareja. Entonces, ese hombre ama a su esposa porque está decidido a hacerlo. Cuando vienen las tormentas y los conflictos, no pone lo primero, como hacen muchos en la balanza, a ver si sigo amando o no, sino que me paro en que tengo ese amor porque he hecho un pacto. El matrimonio es un pacto. Ahora, cuando se avanza en la vida matrimonial, los elementos que enriquecen y que ayudan a edificar un matrimonio, insisto, el matrimonio no es algo que viene hecho. Muchas personas creen que el matrimonio es el casamiento, la foto, la torta, la luna de miel y de ahí comienza la degradación. Cuando en realidad esa es la base para edificar una relación extraordinaria que sea cada vez más buena, cada vez más unida, cada vez más bendecida. Se puede, no estoy hablando locuras. Yo lo he visto, lo vi en miles de personas, lo vi en un matrimonio anciano, muy anciano, que fueron mis pastores cuando yo recién tuve mi experiencia con Dios y que dije, Dios, yo quiero un matrimonio como ese. Y estamos a punto de cumplir 40 años de matrimonio con mi esposa y todavía vamos en el auto de la mano y todavía dormimos agarrados de la mano y que nos hemos propuesto, propuesto a ambos, hacer crecer nuestro matrimonio y edificarlo. Se puede. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos que entender que hay elementos que son fundamentales. Número uno es la confianza. El diablo lo que pone para destruir la confianza son celos. La Biblia dice que son carnales y diabólicos. Entonces, ponen confianza. Con lo que respeto, la relación respetuosa es clave. Mantener, no por la confianza de 5 años o 50 años juntos vamos a perder ese respeto, sino que vamos a respetar más a esta persona que está al lado mío que a los de afuera que nos rodean. En tercer lugar, afecto. El afecto es el amor demostrado. Cuando viene la rutina, muchos matrimonios se apagan porque se aman, porque sufrirían mucho si uno se va o si uno se muere o sufren cuando se enferma, pero en la vida cotidiana no se demuestran afectos. El afecto se demuestra con palabras gratas, con palabras... El hombre debería piropear todos los días, muchas veces, a su esposa. Ella debería decirle a su esposo las cosas que ama y admira de él. El afecto es una pequeña caricia. El afecto es un gesto. Te traigo un café a tu trabajo o a tu cama cuando te levantaste y este domingo te quiero agasajar con un desayuno allí. No sé, pequeños gestitos. El afecto se demuestra en la forma de hablar, en que me dirijo. Vieja, ¿qué hacemos esta semana? No es lo mismo que decirle, mi amor, quiero hacer tal cosa. Afecto demostrado. Y una determinación, y esto es donde muchos hemos cometido miles de errores, la determinación de entender que yo estoy para hacer feliz al otro. Un matrimonio, esta es una llave, una llave poderosa, cuando un matrimonio se apoya en entender que cada uno está esforzándose y enfocado en hacer feliz al otro y no en demandar que me haga feliz, quiero decirte que descubriste el gran secreto. Porque Dios enseña que es mejor dar que recibir. Da amor y vas a recibir amor. Da respeto y vas a recibir respeto. Lo que siembres va a crecer adentro de tu matrimonio. Así que oro para que Dios bendiga tu relación de pareja. Oro para que Dios traiga una bendición del cielo sobre tu convivencia para que cada día sea mejor que el anterior y que descubras que edificar eso es una maravillosa aventura que dura de por vida y se disfruta cada día. Que Dios te bendiga, bendiga tu casa y bendiga tu familia.